La geofísica estudia la estructura de la Tierra y nos ayuda a prevenir las consecuencias de algunas catástrofes como tsunamis, terremotos y volcanes. En una montaña de la parte más interna de la Tierra tiene dos partes. El núcleo interno y el núcleo externo. Por eso una parte de nuestro planeta se llama como ella. Son con seguridad. La descontidividad del EMA es la parte que separa el núcleo interno y el núcleo externo de la Tierra. Los alumnos y alumnos de Tercero hemos viajado al centro del planeta azul para contarnos sobre todas las cosas que tanto interesaban a Ingrid. Y hemos diseñado una biografía visual. O sea, una historia en imágenes. utilizando diferentes tipos de materiales como cartulina, plastilina o papel. Y combinando diferentes técnicas como el colas o las agoneras. Y así, con nuestro toque personal, mucha ilusión y mucha creatividad hemos hecho nuestras composiciones. Esta exposición es un verdadero viaje al centro de la Tierra. Y desde el centro de nuestros corazones esperamos que os gusten nuestros trabajos. Y hasta la próxima. ¡Gracias!